No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Oye hermano mío ya no llores más No vale la pena sufrir ni penar Por una malvada que ha pagado mal No tiene sentido mejor olvidar Y si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Oye hermano mío ya no llores más No vale la pena sufrir ni penar Por una malvada que ha pagado mal No tiene sentido mejor olvidar Y si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Al olvido borró mi cuenta nueva